Tú y yo tenemos que hablar. Eres una desgraciada. Es una prepotente enloquecida que cree que puede ejercer su poder con todo el mundo solo porque tiene dinero. Ahora se va de esta casa y todo volverá a ser como antes. ¡Adrien está vivo! ¡Adrien está vivo! ¡Adrien! ¡Adrien está vivo! ¿Qué te pasa, estúpido? Tú sí verás que le tienes vergüenza, ¿verdad? ¿Qué pasa, Betina? ¿Todavía preguntas? ¿Quién te vas a amar? No lo sé porque me acosté con dos hermanos y no sé cuál de los dos te engendró. Tú no tienes ningún derecho porque no sabes cómo fueron las cosas. ¡Contesta dónde está ese niño! Ya te he dicho que a mí no me levantas la voz, Fernanda. ¿Qué, qué? Tranquilo. ¿Qué pasó? Me parece muy chistoso haberme hecho creer que estabas muerto. Me drogaste. Y me drogaste para violarme. ¿Será eso? Yo no le gustaba a ninguna mujer. Además, me golpeaste. Es culpa, abrión, así no lo recuerdo. Escúchame bien, embecil. Tú vuelves a poner un pie aquí, en este barrio y yo. Yo te mando. Por aquí. Hay algo más, Chelo. Esto que he deseado por tanto tiempo. ¿Cómo te acercaste a mí? ¿Cómo te acercaste a mi hijo? ¿La manera en la que le pediste a tu hermanastro que se acostara con él y porque estabas confabulada con él? Tú tienes toda la razón. Todo esto es una mentira. Várgame un serillito, ¿no? No, 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 no. ¿Qué onda? Anda, dime. No tienes ningún derecho a juzgarme, ¿entiendes? Le dije que ya no nos queremos como antes porque eso es lo que es.